El Señor le dijo, ¿Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció? ¿Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, no habría yo de compadecerme? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 12, que tiene por título El Profeta Sin Descanso. Pero antes queremos presentarnos. Mi nombre es Oscar Sereno. La materia favorita de toda la licenciatura fue teoría contable. Ani, dinos. Hola, mi nombre es Jadnia, y mi materia favorita fue gestión educativa. Yo soy Uriel, estudié Derecho, y mis asignaturas favoritas fueron las de Derecho Internacional. Hola, yo soy Daniela, y recuerdo mucho haber disfrutado la materia de Educación y Nutrición. Ok, muchas gracias. Pues bueno, tenemos diferentes disciplinas representadas aquí. Y antes de iniciar, Daniela, ¿quieres dirigirnos en oración? Claro que sí. Oremos. Amante y Padre celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, gracias te damos por la bendición del descanso que tú nos otorgas. Que por favor, en este momento, al estar buscando en tu santa palabra, justamente podamos encontrar ese descanso que nuestra alma requiere. En Cristo Jesús. Amén. 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 En esta ocasión, vamos a conversar sobre un profeta, el profeta Jonás. Todos conocemos su historia. De niños siempre nos quedamos con esa imagen del pez saliendo del mar y comiéndose a Jonás. Pero vamos a verlo desde una perspectiva más compleja, aplicándolo a nuestra vida espiritual actual. Ani, ¿quieres leer Jonás 4.11? Ok. Dice, ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Muchas gracias. Bueno, Jonás fue enviado a una ciudad con una misión. Era un misionero. Pero quiero enfatizar algo que me llamó la atención. Al igual que Elías, como estudiamos en capítulos anteriores, Jonás en algún momento de su vida exclama, quítame la vida. Uri, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Puedes ponernos el contexto en el cual Jonás estaba? Sí, Óscar. Pues, como mencionaste, es un profeta que tenía una misión. No era una misión que sonara sencilla, ya que al lugar en donde había sido enviado, la lección dice, los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo de ese entonces. Y Dios enviaba a Jonás al corazón mismo de ese imperio, ¿no? Y lo enviaba a avisarle a los crueles y poderosos que Dios los iba a destruir. Un mensaje no muy fácil de entregar. Y bueno, él esperaba escapar de la presencia de Dios y lo que hace ahí en el capítulo 1, versículo 4, dice, pero, perdón, versículo 3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Hagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, Jehová esperaba hallar paz lejos de la presencia de Jehová. Para él, tuvo sentido embarcarse en una ruta diferente para huir de la presencia de Jehová. ¿Será eso posible? Gracias, Uriel. Entonces, vemos a Jonás huyendo de la presencia de Jehová después de que Dios le había pedido cumplir una misión. Y entonces viene a mi mente una pregunta. ¿Cómo podemos huir de Dios hoy? Claramente no vamos a irnos a otra ciudad, porque sabemos que Dios es omnipresente. Pero, ¿cómo podríamos huir de Dios hoy? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando preferimos estar con otras personas o en otras cosas antes que con Dios, creo que pudiera ser una manera de huir de Él, de rechazarlo en cierto sentido. Ok, cuando uno ocupa el primer lugar en nuestra vida. Alguien más, Annie, ¿cómo podemos huir de Dios? Incluso, me atrevo a decir, como adventistas, en algún momento, ¿cómo podemos huir de Dios? Pues, no teniendo tiempo. A veces tenemos tantas actividades, y probablemente actividades que estén involucradas con la iglesia, o cosas así, pero no precisamente actividades que fortalezcan nuestra vida espiritual. Entonces, esa sería una manera como que de desconectarnos o de huir. Así es, cuando no dedicamos tiempo, cuando no tenemos una devoción personal con Dios, cuando no estudiamos nuestra Biblia, cuando no oramos. Muy bien, gracias, Javnia. Y entonces vemos a Jonás rebelde, huyendo de la presencia de Dios. Se sube a un barco, viene una tormenta, conocemos la historia, y entonces Jonás llega al estómago de un pez. Daniela, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, claro. Y antes, Oscar, de mencionar esta parte, no sé, ahorita que estaba escuchando el comentario de Javnia, me vino a la mente sobre la palabra de huir. Hay veces que nosotros nos vamos de un lugar, pero es muy diferente a huir. Huir ya es una cuestión de que no queremos saber nada de él, escondernos, que nadie nos encuentre, como que romper todo eso a diferencia de, bueno, nos vemos y mañana regresamos. Entonces, el huir, en el caso de aquí de Jonás, realmente no quería saber absolutamente nada de Dios ni de la misión que le habían encomendado. Y justo aquí, intentar buscar el descanso en otro lugar, le trajo exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque Jonás 2, del 1 al 9, ahí se nos amplía la situación en la que Jonás estaba dentro del pez. O sea, dentro del estómago del pez, dice que estando, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y si ustedes pueden leer el resto de los versículos, van a identificar esta angustia que él sentía de haber huido. El versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Aquí lo que quiero resaltar también es de que dentro de esta situación angustiante, Jonás voltea hacia el santuario donde está Dios. Si lo vemos como el ejemplo de la lección pasada que mencionábamos, ¿dónde estaba Dios entre los israelitas? Bueno, pues en el santuario. Jonás voltea al santuario para invocar a Dios en ese no descanso que tenía en el momento. Muchas gracias, Daniela. Entonces, Oscar, si me permites comentar, es que me resultó bien interesante y un tanto paradójico el hecho de que Jonás pretende escapar de Dios al cambiar su ruta, ¿verdad? Me voy en un barco lejos de la presencia de Dios y luego en una situación y en un lugar un poco más extremo dentro del vientre de un pez lo invoca, ¿no? Es como que se da cuenta de que por más lejos o por más barcos que tome, él está y está a tal nivel que me puede escuchar desde el vientre del pez, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, vamos a ir a un corte y entonces regresamos. Ninive, una ciudad de 120 mil habitantes, era una ciudad importante en la antigua Asiria. Los ejércitos asirios eran algunos de los más despiadados del cercano oriente. Su crueldad era famosa en toda la cuenca mediterránea. No solo atacaban las fortalezas enemigas, también las destruían, asesinaban brutalmente a los adversarios y se llevaban a miles de jóvenes como esclavos. Imagínate la reacción de Jonás cuando Dios le dio instrucciones de viajar de Israel a Ninive a fin de predicar un mensaje de arrepentimiento en esta ciudad inigua. La historia de Jonás no tiene que ver solo con la salvación de Ninive. También tiene que ver con la salvación de Jonás, el profeta reacio. Dios no se rinde fácilmente con nosotros. Jonás necesitaba el evangelio tanto como los ninivitas. Dios lo persiguió, no lo dejó ir y se aferró a él hasta que Jonás reconoció su mano poderosa. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y vamos a continuar chicos con nuestra conversación. Estamos analizando la experiencia de Jonás después de recibir un llamado. Quisiera poner una pregunta en la mesa. ¿Por qué a veces es necesario que nuestro entorno en el cual estamos sea de repente arrebatado y entremos a otra dimensión? Ani, ¿qué nos puedes comentar? ¿Por qué a veces es necesario cambiar de entorno? Sí, ¿no? A veces, como tú dijiste, es necesario tomar distancia para reflexionar acerca de las cosas que están sucediendo en nuestro entorno. Y estaba pensando que algunos personajes bíblicos han hecho exactamente lo mismo. Por ejemplo, David, cuando cuidaba a las ovejas, estaba solo, aislado, meditando. Elías, cuando estaba el tiempo de sequía, también estaba solo, meditando. Incluso también Cristo mismo estaba en, o tenía periodos, ¿no? En donde se alejaba a orar, a meditar, a descansar en su Padre Celestial. Y con Jonás, pues no fue la excepción, aunque fue algo... Involuntario, ¿no? Jonás no decidió estar dentro del pez. Sin embargo, cambió de entorno. Es interesante, ¿no? Porque Jonás pudo haber tomado distancia en cualquier otro lugar, pero jamás imaginó que descansaría en Dios dentro de un pez, ¿no? Entonces, a veces, el alejarse y tomar distancia permite que nosotros podamos como desnudar nuestra realidad y presentarla a Dios y como Dios conoce nuestro corazón, Él de alguna manera nos va a dar a entender qué es lo que necesitamos hacer. Así es. Y nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Cambiamos del lugar y vemos las cosas desde otra perspectiva. Y entonces, Jonás decide ir a cumplir la misión que Dios le había dado. ¿Y qué sucede, Daniela? Cuéntanos. Bueno, pues, sucede algo muy interesante, ¿no? Porque al principio ya comentábamos de que era una ciudad sumamente desafiante ir a presentar un mensaje. pero el capítulo 3 de Jonás nos da los detalles de cómo iba surgiendo cuando ya Jonás iba dando el mensaje. De entrada, era una ciudad muy grande, ¿no? Para esos tiempos, pero hay que aclarar que el mensaje era muy claro. Que en 40 días, anunciar que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida, por lo tanto, era momento de arrepentirse. Yo me imagino, o sea, 40 días para mí pudiera ser un periodo muy corto de que no sé qué esperar o cómo reaccionaría si alguien llegara a la noticia de decirme ah, en 40 días Montemorello se va a acabar, ¿no? O algo así. Entonces, también este mensaje era muy claro porque la gente entendía eso. La gente empezaba a aceptarlo. Incluso el rey también adoptó este mensaje y se convirtieron. Creo que era algo que Jonás tal vez en un principio no lo esperaba y también algo que creo que su mensaje tendría que haber sido viral, ¿no? Como en nuestros tiempos para que pudiera llegar a toda esa gente porque pues era una ciudad muy grande. Muchas gracias, Daniela. Perdón. Y entonces vemos cómo un profeta que había huido de Dios se convierte en un poderoso instrumento de Dios. Claro, después de un proceso de transformación así breve, ¿no? De reorientación. Pero, Uri, ¿cómo crees que Jonás tomaba esto? ¿Cómo te imaginas a Jonás frente a esta respuesta de Nínive? Claro, aquí es bien importante pues notar que había adoptado una perspectiva, una perspectiva que lo lo orilló a a seguir las indicaciones de Dios y definitivamente era un instrumento valioso pero no era un instrumento perfecto, ¿no? Porque incluso aunque aceptó el cometido de Dios de dar el mensaje a Nínive de presentar la advertencia el ultimátum de que en 40 días esto se destruye arrepiéntanse pues él tal vez no esperaba que Nínive accediera ¿no? Y lo podemos constatar en su reacción aunque parezca extraño Jonás que ha experimentado personalmente la gracia de Dios tuvo su historia con él aparentemente piensa que esta es algo tan exclusivo que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella ¿no? Como que creo que el juzgador de Jonás el juicio personal de él se interponía en el cumplimiento de su misión y bueno nos habla tal vez de una persona dirían en nuestros tiempos tóxica ¿no? Que anteponía juicios que tenía prejuicios que era terco y que desencadenó en actitudes como el enojo más adelante ¿no? Muchas gracias Uriel entonces Jonás como que tiene altibajos ¿no? Primero huye de la presencia de Dios tiene un periodo de reflexión dentro del pez retoma el camino va a cumplir la misión es usado de manera poderosa porque pues toda la ciudad incluso el rey no este toma toma la iniciativa y la ciudad se convierte de sus malos caminos y entonces Jonás otra vez trae ¿por qué? por su reacción ¿cómo se sienten ustedes cuando cumplen una misión y la cumplen así al pie de la letra? ¿se sienten bien o se sienten mal? ¿cómo nos sentimos normalmente? Orgullosos Orgullosos en el buen sentido de la palabra o sea logramos la misión la cumplimos gratificante pero Jonás no se sintió así yo creo que Jonás no se dejaba de ver a él mismo porque ¿cómo es posible que él mismo lo había dicho voy a ir a la ciudad más horrible y más peligrosa de todos estos tiempos y ahora va y ve que todo el mundo se está convirtiendo pero en vez de alabar a Dios o en vez de decir wow o sea yo imperfecto Dios me ha usado dice ¿qué está pasando? no no era el plan de que se arrepintieran entonces yo creo que él no dejaba de verse a sí mismo para ver realmente lo que Dios estaba haciendo con él y con con el pueblo de Nini así es y entonces sí Daniela sí bueno pero también puede suceder lo contrario después de algo grande y lo vemos con Jonás lo vimos incluso con Elías de un un milagro tan grande tan poderoso y que eso los llevó como al lado opuesto y muchas personas también pasamos eso de que aunque pudiese ser un éxito un logro haber alcanzado tal cosa y sentirnos de cierta forma pues no sé orgullosos o bien con ello sucede todo lo contrario hay como depresión hay como angustia y que ya no quiero saber nada de lo que acaba de suceder así de muchas gracias y entonces vemos a Jonás en el capítulo 4 ahí se registra su reacción dice pero Jonás el versículo 1 pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y entonces en el versículo 3 le dice a Dios ahora pues oh Jehová te ruego que me tites la vida porque mejor me es la muerte que la vida que expresión bueno vamos a tener ahora una pregunta para nuestro experto te dice como este la experiencia de trabajar por la salvación de los demás nos hace tanto bien a nosotros también espiritualmente hablando bueno esto es algo extraordinario es una ley que el señor estableció para la humanidad que cuando trabajamos en favor de otros los más beneficiados somos nosotros mismos de hecho una de las formas como en terapia se busca que una persona salga adelante de sus propios problemas es cuando enfoca como ayudar a otras personas esto es algo muy valioso que se ha usado en terapia psicológica por ejemplo en la vida espiritual como pastores aconsejamos a las personas en dificultades que también hagan algo a favor de otros el dar a conocer por ejemplo el mensaje del evangelio a otros hace que nosotros mismos lo afirmemos que nuestra convicción crezca y el beneficio de esa verdad además de compartirla con otros se reitera para nosotros mismos entonces el trabajar en favor de otros por otro lado es también algo que nos hace estar en sintonía con el modelo de Cristo él dijo que había venido a esta tierra no para ser servido sino para servir incluso para dar su vida en rescate por muchos significa entonces que tanto por los beneficios que trae a nivel psicológico a nivel espiritual como porque nos asemeja al ejemplo de Cristo es una gran bendición cuando podemos dedicar tiempo oportunidad talentos recursos influencia para el bienestar para el servicio de otras personas en esta pregunta yo creo que hay una gran bendición en esta reflexión hay una gran ganancia en saber que cuando hacemos algo por el bien de nuestro prójimo no importa quien sea estamos haciendo algo que al mismo tiempo nos reporta mucha ganancia mucha bendición a nosotros mismos que el Señor nos ayude para que cada vez que nos encontramos ante una aflicción o un problema veamos como una solución también ayudar a otras personas agradecemos al experto por responder esta pregunta y entonces continuamos con nuestro estudio y y conversemos a ver vemos a Jonás enojado porque su misión tuvo éxito es decir Jonás no pudo permanecer si no pudo conservarse en el amor de Dios lo podríamos decir así vamos a buscar el libro de Judas y vamos a darle lectura al versículo 21 Judas 21 vamos a leer desde el versículo 20 dice pero vosotros amados edificándoos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna entonces vemos que Jonás no pudo conservarse en el amor de Dios y la pregunta sería cómo podemos nosotros hoy conservarnos en el amor de Dios alguien quiere conversar pues nosotros bueno nosotros sabemos que tenemos una relación con Dios y cuando alguien te interesa cuando tú amas a alguien es tu deseo pasar todos los momentos posibles con esa persona tener su cercanía este y bueno nosotros sabemos que si pasamos mucho tiempo con Dios vamos a adquirir ciertas características de él gracias Javnia y este también una manera de conservarnos en el amor de Dios cuál creen que es pues enfocarnos en la vida de los demás cosa que Jonás no había hecho porque pareciera que Jonás tenía que ni fuera destruida realmente ese o sea era algo totalmente inhumano que una ciudad sí pecadora muy cierto pero que Jonás deseara que la ciudad fuera pues destruida eso decía mucho de Jonás Daniela creo que aquí en esta pregunta de seguirnos conservando en el amor de Dios es algo constante y activo porque cuando luego en nutrición hablamos de conservas de alimentos es que el alimento debido a que es perecedero hay que poner un ambiente específico para que ese producto lo podamos consumir de una manera segura en un futuro entonces yo me imagino también aquí de conservarnos en Cristo es trabajar día a día en un ambiente en una relación que eso nos va a seguir teniendo pues de una manera en el amor y en el carácter de Cristo muchas gracias Daniela a mí me hace pensar en el elemento que referíamos antes de la perspectiva vemos en el relato de Jonás que incluso se llega a molestar porque la calabacera que le daba sombra se descompuso y Dios lo reprende le dice te estás preocupando por esta calabacera que surgió un día y dejó de ser al otro y no estás pensando en toda la gente de Nínive era como una actitud muy desconsiderada y entonces la perspectiva de Jonás no pasaba como de su nariz así es así es y entonces vemos a un Jonás pues duro de corazón es decir no era no era sensible quiero leer algo retomando un comentario previo que había hecho la lección menciona dice experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un evento único si o sea no hay un momento donde nosotros experimentamos el amor de Dios y queda sellado para siempre en nuestra forma de ser o en nuestra vida dice una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás y por supuesto cuando Jesús estuvo aquí su vida fue un ministerio de servicio a los demás si nosotros nos decimos ser cristianos si nosotros queremos reflejar su carácter es lo menos que podemos hacer o tú que piensas Annie como el servicio debería formar parte de la vida de un cristiano específicamente de un adventista ¿crees que es importante? pues me viene a la mente cuando Jesús dijo debes de amar a tu prójimo como a ti mismo y precisamente Dios cuando estaba aquí con nosotros puso especial cuidado en aquellas personas que lo necesitaban tanto físicamente como emocionalmente y jamás hizo distinción entre si era judío entre si era samaritano asirio y siempre dejó ver a sus discípulos que no había diferencia que el amor de Dios es amar al prójimo no importando sus creencias no importando su cultura no importando tal vez las malas acciones de su pasado así es y ustedes frente Dios escogió a Jonás por alguna razón para esta misión ¿será que quería enseñarle algo a él o realmente su centro de atención era en la ciudad de Ninibe? yo creo que así como el título de esta sección fue una misión con una vía de doble mano porque los ninivitas necesitaban tanto el mensaje de Jonás como Jonás necesitaba la experiencia que vivió entonces hay una frase que aplica para la docencia que dice enseñar es aprender dos veces y a veces uno al cumplir la misión que se nos encomienda es el más beneficiado así es así es bueno en dos tres palabras Daniela ¿con qué te quedas de esta lección? en que Dios nos hace el llamado a pesar de nuestras nuestro temperamento todo lo que y las dificultades que podamos tener Dios nos llama así es Dios nos llama y está en nosotros la decisión de responder a ese llamado y convertirnos en instrumentos poderosos de él que Dios los bendiga aceptemos los llamados que él haga en nuestra vida sin importar hacia dónde nos quiera dirigir a ese llamado